Debes amarte antes, si quieres que te amen No gastes la energía en busca de la perfección Se convertirá en una obsesión, es una utopía Un baremo con el que no debes medir tu valía Mala guía no es desviar, ese prototipo es tontería Querer tener una belleza inmaculada Que permita que seas aceptada y no marginada Por una masa cegada, sumamente equivocada Manipulada, engañada, que solo cree en la fachada No todos los que tienen buena cara son felices No somos perchas, te invito a comer perdices Y aunque traumas del pasado lleguen a ser cicatrices Una mano del estado debe poner directrices El amor propio curará tu alma El amor propio te traerá la calma Manos hermanas y manos amigas te ayudarán Lucharán por elevar tu karma Y esa arma carga en tu corazón y mente Dispara contra los prejuicios de la gente Demuestra que la atracción no reside únicamente En una sonrisa profidente y una delantera ardiente Sé valiente, sentido común Cuanto más agraciado más se triunfa según Si es bueno por fuera, también por dentro de qué Las vibraciones siempre acaban por vencer Lo que importa está en el interior No es un cliché, no es más caché Piel de culo de bebé frente al acné Y hago hincapié en que Lo realmente importante no es parecer, sino ser No quieras buscarla Perfección El amor propio curará tu alma El amor propio te traerá la calma No quieras buscarla Perfección Perfección Tampoco Hay Fracaso Ven, ven Éxito o fracaso Y a tus primeros pasos te lo inculcan a saco Tienes que triunfar en esta vida Como sea que todo el mundo lo vea Y pisando al de al lado por si acaso Escapa ya de esa presión Dedícate a algo que vayas a hacer con pasión Propia satisfacción será el premio a tu trabajo Olvida quién decide quién está arriba o abajo Éxito laboral Quién hace lo que le gusta Tiene para vivir y tiende a querer mejorar No le asusta Seguir sus propósitos Retos antepuestos a motivos económicos Premios o Por reconocimiento En busca de aprender para saber y de saber En busca va Algunos en lo más alto están Y ni siquiera en esa cima Logran alcanzar ese tesoro tan Buscado y anhelado Llamado felicidad por algunos Para muchos solo un estado ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has estudiado? ¿Cuánto has estudiado? Espíritu infravalorado En el amor Quiero que hagas tu alma Tiene para propio El fuego de la cama Si fíjate los hermanos Manos a vidas te ayudarán Lucharán por elevar tu calma En el amor Quiero que hagas tu alma Tiene para propio El fuego de la cama Quiero que hagas tu alma Tiene para propio Manos a vidas te ayudarán Lucharán por elevar tu calma Eleva tu alma 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 Relájate, si tienes un hombro desahógate Único, única, eres auténtico, auténtica, sin igual La perfección que estás buscando no existe Y ese fracaso que te asusta no existe La perfección que estás buscando no existe Y ese fracaso que te asusta no existe La perfección que estás buscando no existe